¿Qué tipo de pregunta hacemos cuando estamos trabajando con gente difícil? Cuando necesitamos negociar y cuando necesitamos acordar con gente difícil que no nos revela los intereses, no nos revela los objetivos, no quieren decir nada y siempre se guardan, ¿no? O los negativos, que todos no. Bien, a raíz de hubo varias preguntas acá en Facebook hoy y les dije vamos a discutirlo hoy porque vimos el super el no y después vimos el super el no en la segunda parte y hay como que después que pasamos esa parte de que no reaccionamos, cómo empezamos a generar preguntas, qué tipo de preguntas y cuál es la mejor forma de acomodarnos a esta situación, ¿no? Bueno, lo primero de todo quiero aclarar algo. El peor enemigo es la prisa. El peor enemigo nuestro es la prisa. Así que no nos vamos a acelerar para tratar de satisfacer a la contraparte y arruinarnos a nosotros. Entonces es muy importante cuando hacemos la formulación de las preguntas, cuando estamos que la contraparte es agresiva y no nos está dando lugar a un acuerdo, no se apuren, primero de todo, no se apuren y van a entender por qué vamos a ir hablando, vamos a ir hablándolo, buscar superar el no, ¿no es cierto? Va a venir bien si nos damos tiempo nosotros a pensar, a trabajar en esto, ¿no? Bueno, mi nombre es Pablo Linzwein, soy negociador profesional y me dedico a ayudar a la gente a comunicarse, persuadir y negociar para obtener mejores resultados. Y hoy estamos como siguiendo a raíz de la interacción que hubo en Facebook y varios e-mails con el tema de cómo hacemos estas preguntas a esta gente, ¿no? Bueno, lo primero es algo que aprendí de Sevinio, es profesor de la Universidad de Harvard de Business, algo que aprendí de él, él dice, cuando tienes cinco años puedes hacer cualquier pregunta, ¿no? Y dice, pero nosotros no podemos hacer cualquier pregunta, nosotros debemos tener muy mucho cuidado, ¿por qué? Porque el nivel de pregunta que hagas va a ser el nivel de resultado que tengas. O sea, hay gente que dice, no, no, fuimos y no, no, no te quieren dar nada, no, son muy... Y a ver, mostrame las preguntas o comentame qué hicimos, no, 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 ya fuimos. Si uno no se prepara a las preguntas y ve, uno va ahí a perder el tiempo. O sea, que el nivel de pregunta es bueno, el resultado va a ser bueno. El nivel de pregunta es bajo, es malo, el resultado va a ser malo. Tenemos que tener mucho cuidado porque las preguntas nos van a dar la información. Por eso mismo, Sevinio siempre dice, depende del nivel, no estamos acá para hacer cualquier pregunta. Tenemos que estudiar porque cualquier pregunta va a molestar a la contraparte o va a desviar, va a desviar y nos va a hacer perder en este proyecto de entender los intereses, los objetivos, de ver cómo podemos satisfacer, cómo podemos crear opciones de muchos beneficios para ambos, ¿no? Bárbaro. Entonces, usemos la táctica indirecta primero. ¿Qué me refiero? ¿Se acuerdan que hablamos del por qué? El por qué es un poco... Si yo te digo por qué, por qué, te vas a poner un poco defensivo. Usamos la táctica del por qué no. El por qué no es... El por qué no lo hace un poco más fácil. Lleva a la persona a una parte donde no tiene que justificarse la respuesta correcta. Pero el por qué no da un pie a que haga opinión, ¿no? ¿Por qué no lo hacemos así? ¿No es cierto? O si no, ¿qué tendría de malo enfocarlo de esta forma? ¿Qué es lo que no te gustaría que realicemos? ¿Qué sería la mejor forma? Entonces, como que voy suave, pero ¿por qué no? Busco que se sienta más cómodo con nosotros. Importantísimo. Y a veces ponemos dos o tres opciones y le decimos, mira, antes de que me digas cuál te parece lo más importante, tengo otra, tengo una opción acá que es totalmente, totalmente loca. Me gustaría saber qué te parece que está, por qué esto está re mal. O sea, como que uno le dice de entrada, se había pensado, se había discutido y quieren, viste, que le charles con vos, pero yo sé que a vos no, a vos no te va a gustar. Pero me podrías decir por qué esta idea es totalmente estúpida. Así me das letra para cuando vuelva al oficino. Pero bueno, eso genera en la otra persona la posibilidad de decirte, no, por esto, por esto, por lo otro. Y eso es información súper valiosa, ¿no? Y eso es información, si se prestan y te lo dicen, por lo general todos lo hacen porque están hablando del por qué no, de algo. O sea, que es valiosa y ahí empezás a entender un poco más los intereses de ellos. Van a sacar, te van a desarmar esa oferta que tiene algo que ver con la tuya. Vos la hiciste, te van a desarmar. Entonces, toda esa parte es muy valiosa. O si no, también decir, bueno, si decimos bla, 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 te parecería bien, ¿no? ¿Está correcto eso? Viste como que, y le tira, está correcto. Está correcto. O sea, para investigar un poco más que nos vaya dando algunas. Porque hay muchos muy hábiles que no dicen nada y complican la cosa. Hay que averiguar por qué la están complicando. Y muchos son, porque son, como dijimos nosotros, quieren empujarte para que vos retrocedas, ¿no? Entonces, bien, entonces se trata, estamos que tratar de obtener lo que les gusta a través de identificar lo que no les gusta. Porque lo que no les gusta es más fácil de hablarlo por ahí. Y cuando hablamos de lo que les gusta, ellos piensan que se ponen más sensibles. Entonces, enseguida nomás, o atacan, enseguida nomás se quedan callados. Por eso. Otra es, ¿qué tal si, qué tal si hacemos esto? ¿Qué tal si, vemos, qué tal si nos tomamos un recreo? ¿Qué tal si el presupuesto este sería un 20% más? ¿Qué tal si lo bajamos? ¿Qué tal? ¿Qué tal nos da, nos ayuda a entender un poco más? Este, nos ayuda a, a que vean ellos, este, como que estamos tratando de entender un poquito más cuáles son las cosas que lo, que lo están ajustando. Por ejemplo, si tenés una persona que te diga, este, donde el precio, no, no vamos a gastar ni un centavo más. Si, bueno, y, por el año, bueno, ¿y qué tal si usamos una parte para el presupuesto para este año y pasamos, y ponemos una parte para el presupuesto del año que viene? Eso podría funcionar como para que, por lo general no hay nadie totalmente inflexible, ¿no? Y, pero, a veces se da, así que, ¿qué tal? Y, entonces, investigamos más porque eso nos ayuda a ir a, 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 a la empresa o a ir con nuestra gente y decir, che, mira, esta es la situación. O sea, o, o hacemos algo o lo perdemos, ¿no? Es importante saber. Bien, entonces, eso es primero. Primero, no vayamos deprisa. El segundo, el tipo, las preguntas, preguntas indirectas. No vayamos al choque, no vayamos al, ¿por qué? Decime, explícame ahora. No, porque no, 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 eso no, no, no va a andar. ¿Por qué no? ¿Qué tal si? Este, ¿qué tendría que hacer? Bueno, bien, eso. La, la segunda parte es pedir un consejo. Algo muy útil me resultó. Muchísimas veces les resulta a, a un montón de negociadores, cuando nos vemos que no, che, este, ¿qué me sugerías que haga? Porque no, no entiendo, no entiendo. Y a veces es como que no entiendo tu jefe, no entiendo tu gente, este, no entiendo realmente lo que ustedes quieren lograr, este, o, o no entiendo, ¿por qué no me, por qué no me ayudas vos a entender? Pedís un consejo. La gente, eh, se sienta lagada cuando, cuando uno le pide un consejo, ¿no? O sea, que, eh, que pedirlo de buena forma, este, ¿qué haría, qué haría usted en este, en mi lugar, no? O sea, como que, eh, pone esas dos, pone esas dos preguntas como para, eh, empezar a, a armar una conexión ahí, como que se, que se suelte un poco y empiece a, a, a hablar para saber cómo debo proceder, ¿no? Este, este, importantísimo de esa parte, ¿cómo debo proceder? Por eso, eh, que me sugiere que haga, este, ¿no es cierto? Y, y, y hablo muy bien tratando de conectarme y, como dijimos, no hacer el mismo juego. Nos empujan, no empujamos. No, 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 no nos subamos al mismo juego, nos subimos al balcón, hacemos, hacemos nuestras preguntas y empezamos a trabajar. Y este, el pedir, el consejo, es algo muy, muy importante, muy, muy útil, ¿no es cierto? Este, y, bueno, y, o, o si no, ¿no es cierto? ¿Quién podría autorizar este tipo de, de trabajo? ¿Quién lo podría hacer? ¿Cómo podría? Sí, esas preguntas, Javi, esas preguntas que, que están buscando el tema de un consejo. Están buscando, eh, la gente por ahí, cuando, cuando uno, cuando uno comparte y los participa en el problema, que es nuestro, ¿no? Pero lo estamos participando a ellos, en este problema, y la gente como se siente en forma responsable y ayuda y coopera. Entonces, eso es lo que estamos buscando con, con el, con el consejo. Que nos ayuden a esa parte a entender. Perfecto. Bien, acuérdense, no, no obtenemos lo que nos merecemos, obtenemos lo que negociamos. Por eso debemos hacerlo bien. Y hacer buenas preguntas es, es muy importante. Prepararnos es la clave. Pero ir y hacer las preguntas, identificarnos, porque cuando estemos en la interacción, no hay mucho tiempo para pensar. Y estamos ahí, va y viene, es interactivo. Va y viene, entonces, si hemos hecho el trabajo de campo previo, vamos a tener esto. Y bueno, ¿qué pasa si se pone duro? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las preguntas? Y, además, ¿qué tipo de consejo le puedo pedir? Investigo, ¿qué tipo? Alguna persona ahí puso un comentario, no me puedo acordar, muy buena de que, de que debo conocer lo más que puedo a mi oponente. Siempre, ¿qué universidad fue? ¿Qué hizo? ¿Qué es lo que le gusta? ¿Qué es la familia? Este, importantísimo saber lo más que pueda de, de, de la contraparte, ¿no? Perfecto. Bien, por último, el tema de las preguntas abiertas. Que empiezan con la pregunta, ¿cómo? Busco, me paro, ¿cómo? A ver, ayúdame, ¿cómo deberíamos hacer? ¿Cómo te parecería a vos? Dice, trabajo, trabajo con ese, con una, con una forma más útil, pero preguntas abiertas. Abiertas y esperar y atender muy bien. Atender, como dice Peter Drucker, lo más difícil de la negociación es escuchar a la contraparte, saber escuchar a la contraparte. Entonces, debemos, este, aprender esa parte, ¿no? Este, estas preguntas abiertas son, este, ¿cómo? Eh, veo, a veces se da que, se puede dar el porqué, porque se está, y, y hay una, hay una relación, hay una forma que, que, que podemos introducir un tema. Y decir, y bueno, ¿y por qué? ¿Qué, qué te parece a vos? Eso depende cómo, yo lo que, siempre tengo mucho cuidado, el porqué genera, este, eh, genera, eh, defensivo, pero a veces el porqué, el porqué no. Y después ir, bueno, el qué, el quién, ¿cierto? ¿Cómo usted, este, eh, eh, debe, debe proceder? ¿Cómo, cómo cree usted que debo proceder, no? Ese, armar esas preguntas abiertas es muy importante. Acuérdense, el cómo, por qué, por qué no, qué y quién. Son todas preguntas que, que, que no me dicen el sí y el no, ¿no? Porque si, si me voy a una pregunta que el sí y el no, lo, el, la contraparte se va rápido y nos abandona, nos deja sin la información que necesitamos, pero no empezamos, es un trabajo. Eh, la información es poder en negociación y, y hay que saber darlo y hay que saber recibirlo. Hay que saber darlo de a poco y hay que saber ir, buscarlo y indirectamente ir analizándolo. Y una vez que lo vamos analizando, lo hacemos, o sea, le decimos, bueno, lo que yo entiendo es esto, lo que yo entiendo, la gente es mucho más suave cuando uno dice, mira, lo que yo entiendo que uno necesita es esto, esto, lo otro, ¿viste? Pero cuando uno les pide, no lo, eh, o no lo tienen claro o no lo quieren mostrar. Eso nos pasa siempre. Bueno, bárbaro, 15 minutos, quiero ser los corto, así, todos los días, escuchen un video, lean los comentarios, es la mejor forma de aprender. Negociación, no se aprende, no, no se aprende en un curso de 6 semanas, 2 semanas, 3 semanas o un fin de semana. Se aprenden estas pequeñas cosas y póngalas en práctica. Mañana cuando vean a alguien que se pone difícil en la parte de la charla, fíjense en eso, fíjense en qué preguntas hacen. Primero, no vayan deprisa. Segundo, este, ¿por qué no? Este, decime, 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 esto es correcto. Este, ¿vos qué me aconsejarías? ¿Qué harías vos en mi lugar? Este, y las preguntas abiertas. Acuérdense, las preguntas abiertas son fundamentales. Bárbaro, este, les agradezco un montón. Compartan el video, por favor, comparten el video, me olvidé de decirles. Comparten el video, este, y bueno, nos vemos mañana. Les fuerte, un abrazo a todos. Nos vemos mañana alrededor de las 8, de las 9, después de trabajar. Me pongo y, 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 y lanzo el video. Chao, hasta luego. Un fuerte abrazo. Chau.